Y nosotros estuvimos de aniversario y por supuesto regalando muchísimos premios, entre ellos nuestros patrocinadores Spa Emanuel regaló un cambio de look y nosotros ya nos encontramos en el salón para que usted vea quién es la afortunada, la ganadora de este cambio que se va a hacer este día y tenemos con nosotros a Sandra Yanira Campos, a quien yo le doy la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por estar pendiente de la revista y sobre todo por llamar y haberse ganado ese premio. ¿Cómo se siente? Feliz y le doy gracias al canal 10 y al salón Emanuel por lo que me va a hacer. Claro que sí, vamos a ver qué expectativas tiene, qué se imagina usted del cambio que se le va a realizar este día. Bueno que me van a hacer cambios, sí. Claro que sí, bueno y está preparada para lo que venga. Sí. Bueno y como ella está lista y nosotros también ya estamos aquí con nuestra ganadora, nosotros vamos a entrar y vamos a entrar al salón para ver qué cambios se le van a hacer a Yanira, así que usted acompañe. Bueno y como ustedes pueden ver ya está nuestra ganadora ya en la silla esperando los cambios que se le van a realizar, por eso yo aquí, bueno, quiero agradecerle a Paty especialmente por, bueno, ser parte de nuestros patrocinadores y bueno, ya ella también estaba dando sus agradecimientos y yo quiero, Paty, que nos cuente qué cambios se le van a hacer aquí a nuestra amiga. Vamos a hacer primero el corte, luego vamos a hacer el color y luego vamos a hacer un maquillaje y un peinado para que ella luzca espectacular. Claro que sí, bueno, nosotros no queremos esperar más, queremos comenzar a ver ya esos cambios, así que bueno, Sandra, ¿preparada ya? Gracias, sí. Hoy sí, así que bueno, Paty, comenzamos y la dejamos a usted completamente. Uno, dos y tres, empezamos contra el reloj. Bueno y el segundo paso ya está finalizado. Paty, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, hoy vamos a proceder a un lavado spa para nuestra modelo. Vamos a proceder a sacarle lo que es el color y aplicarle un tratamiento de hidratación, brillo y rejuvenecimiento del cabello. Cuéntenos, Paty, ¿ahora qué va? Bueno, ya casi finalizando con nuestra modelo Sandra, ya hicimos el color, ya hicimos el lavadito en pan, ahorita vamos a hacer el corte definitivo y posteriormente la vamos a peinar y la vamos a maquillar para que ella luzca espectacular. ¿Cómo nos habrá quedado? ¿Le habrá gustado? Bueno, vamos a descubrir. Claro que sí, usted vea lo en casa y es que aquí está Sandra con su nuevo cambio de look. Vamos despacio. Gracias a Emanuel Spa y mire qué diferente, qué linda que veía. Pero bueno, Sandra, ¿qué le ha parecido este cambio de imagen que le ha dado Spa Emanuel? Bastante bien y les quiero decir que desde que entré me trataron bien y de que les recomiendo porque sí hay cambio. Claro que sí, recomendadísimo a Spa Emanuel para que usted venga y mire por ahí es el esposo, la hija, así que yo sé que ellos van a estar emocionadísima. Desafortunado de que se la cambiamos. Bueno, esto es lo que podemos hacer gracias a la ayuda de Dios que nos da la sabiduría para poderlo hacer. La invitamos a que nos venga a visitar y lo compruebe usted misma. Qué bueno, ¿a dónde están ubicados y cuáles son los números de teléfono? Cómo no, estamos ubicados al final de la 85 Avenida Sur, calle Cuscatlán, Colonia Oascalón, una cuadra al sur del Hotel Terraza. Y los teléfonos son el 2264, 6044, también nos puede buscar en Facebook como Emanuel Salón Spa. Bueno, aquí está el resultado, contenta, se va contenta para casa. Sí, muy contenta y dale gracias también a ustedes y a Canal 10. Abraham, cuéntanos, ¿qué le parece el cambio de su esposa? Bonito. ¿Le gusta muchísimo? Sí, me gusta. ¿La va a invitar a cenar entonces este día? Sí. Ah, bueno, ¿se van a ir a almorzar? ¿Se van a ir de luna de miel? No, todavía no, porque hay que ir a trabajar todavía. Después del trabajo, porque mire qué linda quedó y bueno, aquí está la chiquita también que ha estado pendiente del cambio de look de su mamá. Así que bueno, hoy sí, nosotros con eso queremos decirle, nos vemos en la próxima y recuerda visitar Spa Emanuel.